Eeeh... ¿Y qué pasaste a la herida? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2 Y vamos a continuar, estamos en la cuarta planta ya sabéis Eeeh... la cuarta planta, sí, sin más, sí, estamos con los niveles intermedios que son estos dos de aquí Cold Heart Crash y Ruination son los niveles que vamos a ver hoy Y ya queda poco, queda poco, quedan... ¿Cuántos episodios quedan? Pues claro, quedarán 4 o 5, no lo sé Ya lo veréis vosotros más adelante, Cold Heart Crash, vamos allá, vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí? Cold, frío, eeeh... Nieve otra vez, frío, hielo, otra vez, no lo sé Una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte la hace aparecer Ah, la plataforma de la muerte solo aparece si haces una carrera perfecta hasta ese punto No sabía yo eso, por eso después no aparecía, tío Después no sé si os fijasteis, en el episodio anterior, que no aparecía, tío En fin, aquí hay muchísimas cajas, tío, vamos a ir poco a poco por si hay algo raro No, no parece que haya nada raro, pues... voy a matar Eeeh... pues sí, otro nivel de nieve, de pingüinos, de focas Y... ¿y esto qué es? ¿Esto qué es, tío? No sé lo que es, la verdad ¿Puedo saltar aquí? Sí, sí que puedo saltar aquí Y desde aquí puedo saltar aquí Y desde aquí a este último Vale Eeeh... no sé, tío, esto es un poco raro, ¿no? Eeeh... parece a mí un poco raro esto A ver, ¿habrá una vida aquí? No, no hay una vida aquí ¿Y aquí hay una vida? No, tampoco, ¿para qué? ¿Para qué vamos a tener la suerte de que nos pusiesen una vida aquí regalada? Eeeh... vale Las vidas ya no las regalan De hecho, creo que en este juego no han regalado las vidas en ningún momento Ha sido un juego bastante complicado Más complicado que el uno Eeeh... vale Pasamos esto de hielo aquí, fácil Vale De momento fácil, ¿no? Es un nivel típico, ¿no? De lo que ya hemos visto de esto de... De hielo y nieve y tal O sea, ahora es cuando nos encontramos algo raro y se lía Eeeh... Vale, tenemos este Que es el tronco y después el otro que se activa al pasar Y esto que me lo acabo de comer Y este puente tiene toda la pinta de que se va a caer, ¿no? Sí Tiene toda la pinta Vale ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Esto es nuevo ahora? ¿Esto qué pasa? ¿Que se activa ahora también? ¡Vale! ¡Me las comí, tío! ¡Me las comí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Vale? Hay muchas cosas, tío Muchísimas cosas, ¿eh? Vale Vale, lo tenemos ahí Quieto aquí Que no me den Vale Esto cae Ya lo sabemos Y esto cae también ahora Esto es nuevo ahora que caiga ¡Mierda, tío! ¡No me daba tiempo, tío! ¡No me daba tiempo! ¡Cinco vidas! ¡Cinco vidas! ¡Cinco vidas! ¡Cinco vidas! Esto que se active, venga No, no puedo pasar No puedo pasar porque no me daba tiempo ¡Pasar, eh! ¡No! ¡Pero habéis visto que yo me mueva! ¿Por qué yo no me he movido del sitio? Y si antes no me ha dado ¿Por qué me ha dado ahora? ¡Vete a la mierda, tío! ¡En serio! ¡Vete a la mierda! Vale Se me está complicando más esto de lo que pensaba Pero está complicando muchísimo más de lo que pensaba Me voy a estar para atrás Porque si no me va a dar como antes Es que, tío Es que tarda muchísimo Es que no No me fío, tío No me fío Vale No sé cómo lo he hecho Pero hemos conseguido pasar Venga A ver si encontramos un checkpoint pronto Porque... Madre mía Vale, eso parece la bonificación Y la bonificación Que me va a venir muy bien, tío Cuatro Cinco Pillamos esta caja Dime que es una vida No es una vida Y se ha quedado todo arriba Me parece increíble, tío Si he saltado encima de la caja Porque se ha quedado todo arriba, tío En fin Es lo que hay Vamos a pillar todo esto Y ahora qué Para allá, ¿no? Eso parece Vale 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 No hemos podido pillar todo La excelente que va a reventar Y aquí que tenemos que hacer algo Deja de saltar Deja de saltar Crash, madre mía Que lo iba aliando Vale, desde aquí Saltamos a este No llega, tío Vale Ahora sí llega Ahora sí llega Rompemos esto Después este Y mirad la cantidad de cajas que hay, tío Esto no va a venir muy bien para la fruta Para conseguir más vidas Básicamente Vale Esto ya no nos viene tan bien, ¿veis? Quítate de aquí Madre mía La de fruta que he perdido, tío La de fruta que he perdido A ver No sé si activaré esto o no De momento no vamos a activar nada Vale, lo he activado todo Pilla esto rápido Vale Nos vamos Nos vamos, ¿vale? Podría haber pillado más vidas Pero he estado He estado torpe He estado torpe Con la tenente A ver ¿Esto cómo va? Vale Esto ha activado la tenente La tenente va a reventar Vale Hasta ahí bien Y esto ahora tiene que ir cayendo Venga Vale Eh... Arriba o abajo? Abajo Abajo tiene toda la pinta De que tengo que ir Tiene toda la pinta De que tengo que ir abajo Vale Vamos a romper esto Vamos a romper esto Vamos a pillar estas de aquí Que nos van a dar aquí Una fruta muy interesante Y muy importante Y vamos a bajar abajo Con ese erizo Que ese erizo No me hace mucha gracia Pero hay que bajar Hay que bajar Y hay que hacer algo Con este erizo 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 pierde ya Los pelos, tío Vale Ahí está Activamos el bloque No sabremos para qué servirá Pero si está ahí Es por algo Las cosas no las ponen aquí De gratis Vale Los bloques serán para esto Hola, ¿qué tal? Me cago en todo, tío Tiene que ponerse a girar Justo cuando voy a saltar Y además, tío Que si está girando el pingüino, tío Por mucho que yo gire también El pingüino tiene prioridad El pingüino me mata Vale Vamos a saltar Y a pillar todo lo posible Aquí tiene toda la pinta Que vamos a tener algún problema No, de momento parece que no Vale Pensaba que íbamos a tener algún problema Pero... Algún problema En plan de que De que el hielo me iba a empujar A la muerte Pero no ha sido así Vale, voy a esperar A que el pingüino deje de girar Vale, fuera el pingüino Y bueno Venga, vamos a romper esto A ver, no me está gustando esto Porque está viendo aquí TNT Parece que no hay más TNT Vale Pero si no hay más TNT Nos llevamos todo esto Vale Vamos allá Nos llevamos todo esto Esto también La TNT la activamos Y el pingüino Que... Bueno, pues el pingüino Está ahí a lo suyo, ¿no? Girar Termina de girar Muere el pingüino ¿El pingüino eso puede activar la TNT? No lo sé Vamos a ver si la TNT lo mata Yo entiendo que sí, ¿no? Sí, adiós Y ahora, pues venga Pues seguimos pillando por aquí Vale Bien Nos vendría bien un checkpoint, ¿eh? Nos vendría muy bien un checkpoint Vale, aquí hay hielo Vale ¡Bien! Bien, 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 bien Perfecto ¿Y ahora dónde estoy? Vale, no sé dónde estoy Estoy por ahí perdido Vale Estoy muy lejos No lo sé, la verdad No sé si estoy muy lejos Un poco sí Un poco lejos sí que estoy Vale, me han jodido Me han jodido esto del hielo Esto del hielo Y los troncos Pues me han jodido Vale Vamos a tardar aquí un poco otra vez Pero es que, tío Esta fruta me viene bien para conseguir vidas En cualquier momento me puedo quedar sin vidas Y Quedarme sin vidas significa empezar el nivel de nuevo Y nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie quiere eso Nadie lo quiere Vale Pillamos todo esto Esto lo activamos ¿El pingüino esto qué? Giras Mueres Y tú Mueres también 3, 2, 1 ¡Bum! Mueres Adiós Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto también Y ahora venga Vamos a Vamos al lío Vale, esto se activa y ya está Y ahora esto Vale, el salto creo que ha sido clave Vale, el salto ha sido clave El salto ha sido clave A ver Salto Salto, salto A ver, ¿tú qué? ¿Mueres? Bueno, mueres Mueres, no Se te quita ya el pelo erizado Y nunca mejor dicho erizado, ¿no? Porque es un erizo Me callo Checkpoint Vale No he dado tiempo ni a activarse ¿El pingüino se va a mover? No, no se va a mover Está molestando Vale Aquí hay un bloque Y aquí estoy viendo otro bloque Tiene alguna función No sé si tiene alguna función, la verdad Vale, vamos a hacer esto para subir Y pillar toda la fruta posible Vale Listo Aquí que hay más Pues nada, pues seguimos Seguimos pillando toda esta fruta, tío Mucha fruta No es bueno No es bueno que den tanta fruta Esto quiere decir que Que vamos a tener un problema ahora, ¿no? Vale, este bloque lo activamos también A lo mejor un bloque se Los bloques se activaban entre sí Y no servían para otra cosa No lo sé Madre mía, lo que sí sé Es que este pingüino Está aquí jugándose la vida Oye, tío De verdad Ese pingüino ahí girando No activa el nitro, tío ¿Lo estoy diciendo en serio? Vale Eh... Vamos por allá ¿Ahí podemos entrar? No, no sé No hay nada aquí No hay nada más que fruta aquí Me extraña que ahí no haya nada, eh Me extraña bastante que ahí no haya nada Pero si no hay nada, no hay nada Soy imbécil, de verdad No sé por qué He pensado que no llegaba normal Y he dicho Vamos a hacer el salto este Chetado Vamos a hacer el salto chetado Mirad para lo que ha servido el salto chetado Vale, esto lo vamos a pasar rápido, ¿vale? Voy a coger a la fruta así por encima Eh... Porque ahora mismo no necesitamos tampoco muchas vidas Y... Venga, vamos a pasar esto Vale, pingüino Este que muere Este que muere también Venga, vamos Vale, bien Vamos a pillar toda esta fruta de aquí Vamos a pillarlo todo Venga Crash, sal Crash ¿Qué haces, Crash? Está ahí, tío, en el hielo Que no se movía ni hacía nada Vale Eh... Vale, sí, llego normal, tío Sí, llego normal Y mirad lo que tenemos ahí Vale, ¿sabéis el problema? Que esto es hielo ¿Cómo se ha activado ese nitro? Lo digo en serio, ¿eh? ¿Cómo se ha activado ese nitro? No sé ahora mismo para qué sirven estos bloques, eh Pero los voy a activar todos, tío Eh... No sé cómo se ha activado ese nitro, eh No tengo ni idea Aquí Ah, mira para qué sirven los bloques Para activar las cuatro cajas estas de mierda Eh... A ver He girado al fondo para darle a la caja de la vida únicamente No, pero ya habéis visto que ha pasado que le ha dado la gana En fin Eh... Vamos No sé si lo voy a intentar otra vez, eh No me apetece volver a morir para conseguir una vida Eh... Eh... Sal, sal, gracias Eh... Es que no sé, tío No... No sé ¿Tengo que saltarle encima la caja? Pues saltarle encima la caja me parece una locura, eh No lo vamos a hacer, vale No lo vamos a hacer No me apetece jugármela de esa manera Y aquí Eh... Aquí por lo que estoy viendo tenemos un problema Vale Vamos a toda hostia Vamos a toda hostia Había una vida ahí, me la he dejado No me he esperado una vida ahí, la verdad No me he esperado una vida ahí Eh... Y ahí se va a quedar Ahí ya se va a quedar Para los restos Eh... Un checkpoint vendría muy bien, eh Vamos a bajar Un checkpoint aquí abajo, tío Ah, bien, 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 perfecto Eh... Vamos a pillar el checkpoint lo primero Vamos a ir para atrás No hay nada atrás, vale No hay nada atrás Pues venga Este va afuera Y... Y ojo ahora a los nitros Vale Los nitros que de momento bien El erizo este que... ¿Se te quita la tontería o qué, crack? Por darle ante ese tiempo, de verdad Es que no entiendo ¿Por qué a Crash lo mata a un erizo de mierda, tío? Es que no entiendo por qué a Crash Mira Entiendo que te mate cuando esté Cuando está atacando, digamos Pero que te mate cuando esté Así Tío, me parece lamentable En serio Me parece muy lamentable, tío Que Crash muera por esto Uf Pensaba que se iba a liar aquí con las TNT Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y vamos a esperar a que Rompa todo ahí Vale, ha roto todo ahí Este... Este debería haberle dado Pero ya es tarde Vamos a tener que esperar a que se quita la tontería Que es ya Vale Aquí hay otro que va a molestar también Venga Ya ha molestado ¡Lo tuyo! ¡No! ¡Le he dado al cuadrado, tío! ¡Le he dado, tío! ¡No me...! Me está jodiendo mucho, tío Me está jodiendo mucho, tío ¡Le he dado! ¡Le he dado, tío! Me está jodiendo mucho Me está jodiendo muchísimo Otra vez el erizo Venga Ya te has cansado Ya te has cansado Venga, ya te has cansado, ¿no? Ya está ¡Los huevos de los erizos de mierda! ¡Los pingüinos, tío! Yo también he girado, tío ¿Por qué me tiene que matar el pingüino de mierda? Fuera el pingüino ¡Ay! ¿Veis que me pongo un poco nervioso? Ya este no me hace nada ¡Hostias! La que se ha liado ahí en un momento Vale Este sí me hace Este sí me sigue haciendo Vale Ya está Fuera Esto lo vamos a pasar fácil Es que realmente eso era fácil Lo que pasa es que no Pues no le he dado Pasa que no le he dado Ya está Vale Tengo que Pasar aquí Y aquí rápidamente Vale Lo hemos conseguido Checkpoint Vale Vale Aquí en la esquina Me puedo aguantar bien Sin que me dé Se te quita la tontería Vale Vas fuera Al igual que va fuera este Cuidado con la rueda esta Vale Pasamos Bien ¡Uf! Bien, bien, bien Ahora estamos Estamos enlazando Un buen tramo Ahora es cuando muero Ahora es cuando muero Me vuelvo a cagar en todo Vuelvo a gritar Y Me enfado Me enfado muchísimo ¿Qué es esto aquí, tío? Es un vacío Sin más, ¿no? Vale Ya está Se acabó Se acabó el nivel Me han quedado 15 cajas ¿Dónde están esas 15 cajas? Pues mira Por ejemplo Son los nitros Bueno, los nitros Los he reventado Esas 15 cajas Pueden ser el crash La vida Que teníamos allí Pueden ser La bonificación Que me haya dejado Pueden ser Algún camino secreto Que haya No lo sé La verdad Pueden ser Pueden ser Muchas cosas Demasiadas Cargando cámara de tiempo Vamos Vamos a ver Porque hemos terminado Tercer nivel Quedan dos Aquí Bueno, quedan dos Y el jefe Ya lo sabéis Y nos queda la última planta Después de esto Vamos a ver qué tal 15 minutos Madre mía Lo que te ha dado En pasarme a este nivel Puedo decir que este vídeo Sea el más largo De la serie O al menos De lo que llevamos hasta ahora Consigue la gema verde En otro lugar Para desbloquear Una nueva ruta Ruination Vale Bien No me interesa Lo mismo esa gema verde Ya la veremos En un futuro Vamos para adelante No tenemos ninguno O de momento Parece He intentado Adelantarme Y no No, no me puedo adelantar Tengo que ir con el tiempo Tengo que ir con el tiempo Voy con el tiempo ¿Veis cómo hay que ir con cuidado, tío? ¿Veis cómo hay que ir con cuidado? Vale ¿Esto qué es? Esto es una broma Míralos Que están ahí los dos Mirándome, tío Para atacarme Tenía que saltar Porque no me había fijado En el fuego de verdad Porque pensaba Que el cabaleón ese Iba a saltarme O iba a hacerme algo Vale No hemos empezado bien La verdad No estamos teniendo Un buen comienzo de nivel Eso está claro Vale He vuelto a romper eso Sin querer Pero bueno Ya roto se va a quedar Ya Poco podemos hacer Por salvarlo Vale ¿Estos dos qué? He vuelto a pasar La misma mierda Con el fueguecito ¿He muerto todas las veces Por el fuego? Creo que sí Creo que sí Vale Pues nada Voy a morir 48 millones de veces Por el fuego Voy a saltar aquí Voy a saltar aquí Porque me hace falta vidas Porque estáis viendo Que estoy en una mala situación ¿No? Vale ¿Cuál es el recorrido Del camaleón? Vale, el camaleón Esto es lo único Que hace el camaleón Y yo con prisa Porque el camaleón No me diese, tío Vale Ahora ya ha empezado el fuego ¡Hala! 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 Y ahora no sé Ni hacer un salto fácil ¡Hala! Dos vidas Venga ¡Fiesta! ¡Fiesta! Eh... Vale Eh... Estamos mal Estamos mal Estamos bastante mal Tres vidas Mira, tres vidas Ya es algo Ya tres vidas Es algo Vale, gracias Checkpoint Checkpoint No sé si va a ser suficiente Este checkpoint Vale Tengo que pasar Ahora No, que salta al medio Tío, que salta al medio Tío, me cago en todo Tío, no Me he equivocado Con el mono de mierda Tío Me he equivocado Con el maldito mono ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Dónde me meto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que meter? Vale Creo que era eso Lo que tenía que hacer Creo que era eso Lo que tenía que hacer Quizá demasiado tarde Porque estoy quedándome Sin vidas Estoy quedándome sin vidas Esto pinta mal Pinta bastante mal No hay nada ahí Que activar, tío ¿No veis un gigante? Hay un gigante Allí a la derecha Bueno, parece un No sé qué es, la verdad No sé qué es Pero bueno, no parece ¿Son todos nitros? ¿Son todos? Vale No me preguntéis Cómo lo he hecho, ¿vale? Porque no tengo mucha idea Pero lo he hecho Lo he hecho A ver ¿En cuanto salte Ya me van a matar? ¡Sí! ¡Sí! En cuanto salte Me van a matar el fuego de mierda Que no acaba nunca ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé No me lo digas No me lo digas No me lo digas Que es fin de la partida Porque ya lo sé Ya lo sé Que es fin de la partida ¿Cómo no va a ser fin de la partida Con los fuegos de mierda, tío? ¿Cómo no va a ser fin de la partida Con los fuegos de mierda, tío? Solo he muerto por los fuegos, tío Bueno, por una caída Y por el mono He muerto bastante veces Demasiadas Demasiadas Y por eso Por eso ha llegado el game Bueno, no Por eso Y porque no tengo vidas, tío Porque no tengo vidas Porque el nivel bueno Para conseguir las vidas Es el que vamos a ver En el siguiente episodio O por lo menos Eso vi en un vídeo, tío Esto el vídeo no lo vi entero Pero vi que era ese nivel Y en cuanto vi que era ese nivel Y en cuanto vi que era ese nivel Dejé de ver el vídeo Vale, vamos Venga, este va por aquí Vale Este va por aquí Tenemos que mirar el fuego Vale, el fuego ya se va a acabar Vale, bien Sigan Sigan Sigan, sigan, sigan Vale Mono que muera Mono muere Mono muere Mono mueres Adiós Mono muere Adiós Vale 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 Esto está aquí por algo Esto está aquí por algo Aquí Vale Míralo Vale Antes le he dado el cuadrado Porque soy imbécil Y no ha salido bien Vale Es que el mono, tío Me ha hecho el lío Pensaba que iba a saltar antes El mono, tío Vale Vale No pasa nada También te digo yo Podrían dar más vidas, eh Mira No sé cómo he hecho eso No he roto los TNT Me da igual Porque no creo que fuese a conseguir Todas las cajas del nivel Pero bien Ha pasado al mono Era tan simple como Saltarle por fuera Saltándole por fuera El mono no te puede dar Vale Vamos a esperar al mono aquí Y ahora en cuanto salte Me ha dado Me ha dado De verdad Me ha dado Vale Joder Que aquí está el chispoy Primero y después el salto Vale A ver Salto que hay que hacer ya ¡No! No hay que hacer ya No hay que hacer ya Tío El tiempo es justísimo, eh Vale Y tan justo Y tan justo Como que si no hago eso Yo creo que no No llegaba, eh Vamos a seguir con la calma Bien una bonificación Bonificación No siempre es igual a vidas Pero vamos a pensar que sí Vamos a pensar que bonificación Es igual a vidas Porque si no pienso eso Me va a dar algo Me va a dar algo Vale Bonificación Dame vidas Dame vidas Necesito vidas Necesito vidas Vale No sé si hay vidas Pero hay Hay cajas que hay que romper Con la plancha Vale No sé si son vidas No, no son vidas Es fruta de mierda, tío ¿Esto qué hace? ¿Esto hace activar esto? Tampoco Tampoco será la del otro mundo, tío Tío Me vendría muy bien una vida, eh Te lo digo, claro Me vendría muy bien una vida Eh ¿Me estás vacilando o qué? Ahora Gracias Gracias Que le estaba costando, eh Vale Vámonos para atrás Vamos a esperar A ver que reviente eso Vale 49 cajas ahí en la bonificación, eh 49 cajas Pero pocas vidas Muchas cajas, pocas vidas Hostia La acabo de cagar La acabo de cagar, tío Había que subirse la tenente Para llegar ahí arriba Vale He intentado saltar por fuego Y ni siquiera he conseguido eso Vale Repetimos la bonificación Y ya está Vale Aquí por lo menos No perdemos vidas Ni los nervios con monos Ni con fuegos Ni con nada Tío El fuego Estoy viendo que hay mucho fuego Allá a lo lejos, eh Estoy viendo demasiado fuego Madre mía, eh Madre mía Madre mía Madre mía La que nos va a dar el foquecito Vale, vamos a romper esto Vamos allá Venga Rompe más cajas Rompe más cajas Venga, rompe más cajas Tío, Crash Crash, venga Que tú saltas más alto Crash, venga Que tú saltas más alto No sé por qué No me dejaba romper cajas Vale Ya está Oye, tío No Si ahora me voy a caer con tontería Mal vamos, eh No sé si hacer la bonificación A ver, la bonificación No me va a dar vidas Estamos viendo que no me está dando vidas Pero fruta sí me dará Y la fruta al final es vida Bueno, es vida cuando juntas cien Vamos Vamos a ir rompiendo todo esto otra vez A ver si no me caigo, tío Con tonterías Y a ver si hago bielo de la TNT ahora Sin tonterías también Eh, venga Esto que es rompete Bueno, rompete o actívate O lo que sea Último intento, eh Bueno, no Es que último intento no, tío Es que me viene bien la bonificación No sé qué ha pasado ahí De verdad Me estás vacilando, tío No sé cómo se ha roto No sé cómo me he caído Si solo he ido para la derecha Como llevo haciendo todo el rato Mira Paso desde las cajas Porque total Para uno de fruta ¿Qué me va a dar? Uno de fruta no me va a solucionar nada Y pierdo mucho tiempo con eso Vale, pillamos todo esto Vale Aquí sí Venga Seguimos avanzando Vale, vamos a dejarnos de tonterías Voy a volver atrás Vale, ahora Y ahora rompemos esto Y ahora si es cuando hay que saltar Vale, a ver La cosa es que tengo que saltar aquí La verdad es que no sé qué es la cosa Porque no veía posibilidad de pasar Mira, sabéis lo que os digo Que vamos a pasar completamente A ver El mono Vale, el mono pasa por acá Y yo paso por acá Y el mono pasa Venga, el mono Vete No sé si podía darle No tengo ni idea de si podía darle o no Yo estoy flipando Yo estoy flipando Al máximo No sé si puedo darle al mono Sí Puedo darle al mono Alguien me puede explicar Por qué he muerto Aquí no me da, ¿no? ¿Pero qué me está dando? Pero eso no está ahí puesto Para que no me dé Eh, yo estoy flipando Con la dificultad de este nivel Yo sinceramente estoy flipando Con la dificultad de este nivel Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo entero Venga, rápido Vamos a hacerlo entero Rápido Y sin caerme Y sin tonterías Venga, vamos Va, 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 va Rápido Sin tonterías Hay que conseguir vidas, ¿vale? No puedo seguir ahora mismo Con cero vidas Para morir Y volver a tener que empezar de nuevo No puedo, ¿vale? No puedo Tengo que hacer El nivel de este de mierda, tío Y lo voy a conseguir O lo voy a intentar No sé qué deciros A ver Tengo que contar ahora Los bloques estos de mierda No puedo saltarte Los bloques con la TNT A no ser que pille Este salto inicial Para irme Que es lo que acabo de hacer Era la única posibilidad Que había Vale ¿Cómo me he caído otra vez Para el lado? ¿Por qué esta mierda de nivel Tiene profundidad? No lo entiendo ¿Qué profundidad? ¿Por qué le dais profundidad A un nivel de bonificación De mierda, tío? En el que la única profundidad Que hay es al principio La única profundidad Que hay en este nivel Es esta del principio Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Porque es O esto O nada O vuelvo a empezar de cero Porque no me voy a pasar Lo que queda de nivel Con una vida Bueno, con una vida no Sin morir Eh... Venga, rompe todo esto Muy bien Perfecto Rompemos esto Venga Seguimos Esto lo pasamos Mira, ni me voy a parar ahí Ni me voy a parar ahí Sé que no he cogido una vida He cogido 56 Tampoco hay vidas No hay vidas para coger Pero con esto me voy a llegar Para una vida Vale, con esto me voy a llegar Para una vida Por lo menos, mira Algo es algo, tío Algo hemos sacado, tío Algo hemos sacado Ahora bien Tenemos que pensar Tenemos que pensar En seguir con esto A ver, el mono A ver, el mono no es problema Vale, el mono El mono es el Es el menor de los problemas El mono es el menor de los problemas Porque nos metemos aquí Y el mono está muerto ya Vale, ahora bien Tenemos que pensar Eh... Hay una zona intermedia Entre los dos A la que yo pueda ir Para llegar Es que yo no puedo Yo no puedo salir desde aquí Pues sí que puedo Sí que puedo Quería salir desde ahí Para intentar conseguirlo Vale No me preguntéis Qué he hecho, ¿vale? No me preguntéis Qué he hecho Porque no lo sé No me preguntéis Qué he hecho Vosotros solo Disfrutad De que he conseguido Pasármelo Vale Creo que esto tendría Que haberlo activado Cuando este Estuviese cerca Para matarlo Vale He hecho lo que quería hacer Pero lo he hecho sin querer Me vale A mí me vale vida Madre mía Esto me acaba de salvar Dos vidas Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Hostias, esto está guapo, eh Hostias, esto está muy guapo, tío Hostias, qué guapo, ¿no? Oye, tío, en serio Está guapísimo eso, eh Me parece increíble Lo que han hecho Vale Lo de los nitros Sabéis quién lo va a coger, ¿no? Sí Lo sabéis, ¿no? Vale, pues ya está Checkpoint Akuaku doble Vale, esto es interesante ¿Qué son? ¿Los troncos del yeti o qué? Son los troncos del yeti ¡Mierda! Tío Tío, tío No, no, no Va, va, va Cagada, eh Cagada Pero tenemos a Akuaku, tío Tío, tendría que haber No lo he hecho bien No lo he hecho bien Vale Viene aquí un tronco nuevo Vale Simplemente tengo que saltarlo Vale, no voy a avanzar dos Vale Vale, gracias 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 Me han quedado la mitad de las cajas Más o menos Eh, gracias Adiós Adiós Adiós, de verdad Adiós Por favor, tío ¿Qué ha costado este nivel, eh? ¿Qué ha costado este nivel y el anterior, eh? Y el anterior Dos niveles Bastante Complicados Eh De este Que era el Anticut 2 Al que le queda poco Le queda poco Porque quedan Después de este Quedan seis niveles Y los dos jefes Y no sé si habrá un jefe final Si habrá algo No lo sé Pero quedan pocos niveles ya Queda solo el nivel Más difícil De esta planta Bueno, no tiene por qué ser el más difícil Pero queda el último Y queda la última planta Que ya veremos cuál es Queda también el jefe de aquí Que ya lo veremos En el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este Madre mía Episodio larguísimo Episodio larguísimo Pero es que, tío Ha sido una locura Ha sido una locura De verdad Bastante complicado también yo Que no soy aquí Un proskiller jugando al crack Pues imagínate, ¿no? En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós